¿Qué pasa con el coronavirus en el estado? En los muestreos, 4 de cada 10 michoacanos que se hacían la prueba salían positivos. Esta semana subió a 6 de 10, es decir, el 60%, que más allá de ser un porcentaje, un número con relación a cada 10 que se muestrean, tiene que ver con el número de contagios y, en consecuencia, con el número de fallecimientos. Por estos números, el gobierno del estado ha decidido sumar 7 municipios más a los 15 que ya hemos venido monitoreando de manera permanente, porque en estos municipios se incrementó el riesgo. Me refiero a los municipios que ustedes ya conocen, pero que se suman 7 más para irnos a 22. Morelia, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Páscuaro, Uruapan, Apatzingán, Marabatío, Zacapo, Hidalgo, Tarímbaro, Jiquilpan, Tacámbaro, Los Reyes. Y se sumaron Puro Andiro, Huetamo, Cuitseo, Álvaro Obregón. Esto es muy importante, compañeras y compañeros de los medios. Que municipios pequeños ahora se suman a niveles de alto riesgo. Queréndaro, Zaguayo y José Sixtos Verdusco. Esto nos habla de que han venido familiares o han hecho reuniones con personas que llegaron de fuera y que empezó el contagio comunitario. Porque en estos municipios no hay una movilidad muy grande que digamos, ustedes conocen Álvaro Obregón o Queréndaro, que son municipios relativamente pequeños. Por ello, como informamos desde este sábado pasado, el Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno del Estado, representado por la Secretaría de Salud, acordamos medidas urgentes para detener el alarmante aumento de contagios y muertes en la capital del Estado. Es urgente que estas medidas las tomemos muy en serio y las tomemos ahora, antes de que el rebrote en la capital del Estado, Morelia, rebase la capacidad hospitalaria del gobierno estatal, tal como ocurre desafortunadamente en otras entidades de la República. Hasta hace un par de días, la gente todavía tenía la opción de irse a alguno de los hospitales privados ya reconocidos que atienden enfermos de COVID. Pero estos hospitales, por la información que conocemos, están saturados, ya no tienen camas. Eso significa que van a empezar muchos pacientes a buscar un espacio en los hospitales públicos. Y todos sabemos que el IMSS y el ISTE están literalmente saturados. Es urgente que entonces tengamos esta claridad y nos aboquemos a cumplir las medidas acordadas, en el caso específico, del municipio de Morelia, que no riñen, con que también se puedan aplicar en otros de los municipios a los que he hecho referencia. No queremos llegar a escenarios, ojo esto es muy importante, donde nuevamente se están cerrando todas las actividades, empezando por la restricción a la movilidad. Esto que nosotros aplicamos aquí en abril, marzo, abril, está regresando de manera muy fuerte a otros estados de la República. Nosotros estamos monitoreando y no vamos a tener otra alternativa si ese es el escenario que se llegase a presentar para el estado de Michoacán. Bueno, sabemos del duro golpe que esto significa para la economía familiar, para el bolsillo familiar, pero si la crisis se agudiza, lo más importante de todo es salvar vidas. En Morelia y los demás municipios, el reto es evitar cerrar otra vez toda la economía michoacana. Lograr eso no solo es una tarea de las autoridades gubernamentales, sino también de la sociedad en general y de manera particular de los dueños de establecimientos, de negocios, sobre todo aquellos que atraen números más grandes de población, de gente. Debemos de seguir cuidándonos, no bajar la guardia y la mejor forma de no enfermarnos y salvar vidas es acatando las medidas sanitarias, las cuales serán mucho más estrictas conforme vaya aumentando el número de contagios y el número de muertos. Tomemos como ejemplo las medidas que se acordaron para el municipio de Morelia, que si no se acatan por los responsables de negocios o de la población en general, las medidas que vienen serán mucho más duras. El cumplimiento de estos acuerdos será vigilado entre el Estado y el municipio de Morelia en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Sin embargo, hay que tener presente que la máxima autoridad de los municipios es la presidenta o el presidente municipal en acuerdo con los comités de seguridad en salud en cada uno de sus municipios. Las capitales son muy importantes para contener los contagios en los estados, por ser los lugares de mayor movilidad y mayor número de habitantes. Incluso, si la epidemia no se controla en la capital, me refiero al caso nuestro en Morelia, solo ese hecho puede llevarnos a semáforo rojo a todo el Estado de acuerdo con los criterios que aplica la Secretaría de Salud Federal. De parte del gobierno del Estado, seguiremos insistiendo en las medidas sanitarias. Por ejemplo, en esta semana que terminó, la Policía Michoacán canceló 26 eventos en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuara y Morelia, eventos como jaripeos, peleas de gallos, partidos de fútbol, eventos religiosos y fogatas. Por ello, les pido nuevamente a todos los michoacanos, michoacanas, evitar reuniones amplias y fiestas familiares con personas que no viven en la casa, usar de manera permanente el cubrebocas, mantener la sana distancia y la sanitización y los materiales que se usan para desinfectar y con ello poder evitar contagios, sobre todo por las fechas que vienen, compañeras. Viene el fin de año, que es otra vez una fecha muy socorrida, porque a la gente le dan ganas de juntarse los deseos de año nuevo y demás, pero la insistencia es que solo lo hagan con los familiares que ya están en su casa y no tener invitados o no ir a visitar algunas amistades o a visitar familiares que van a ser convivios, porque te dicen, al cabo, nomás es la pura familia. Sí, nomás que hay familias que son de 100 miembros o 50, 40, y entonces ya se sale de control la posibilidad de cuidarse o de evitar los contagios. A los gobiernos municipales les hago un llamado para que no relajen las medidas y cuiden a los habitantes de sus municipios. Por cierto, lamentamos mucho y expreso mis condolencias a la familia y a amigos, que son muchos, yo me considero entre ellos del maestro Armando Manzanero, que en paz descanse, quien, ahí está un ejemplo muy sencillo, lo vimos inaugurando un teatro hace 20 días en Mérida, Yucatán, y 17 días pasó hospitalizado y hoy por la mañana perdió la vida. Falleció uno de los íconos de los compositores de México y del mundo. De ese tamaño es, pues, el riesgo. Y termino, para si ustedes tienen alguna pregunta, pidiéndolos a ustedes, compañeras, compañeros de los medios, porque el tema sí es responsabilidad del gobierno, sí es responsabilidad de los municipios, me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal, y los gobiernos municipales, pero también es una responsabilidad social cuidarse, porque ya es una responsabilidad individual y ustedes ahí juegan un papel muy importante ayudándonos, compañeras, compañeros. De repente, cuando, y ustedes lo han podido ver en el marco del Comité Estatal de Ciudad en Salud, del Consejo, más bien parece un examen recepcional, porque el otro día el compañero, un compañero de ustedes, Eli, 11 preguntas, pues, que sea una sesión para él solo, o sea, del Consejo. Qué bueno que haya preguntas, pero yo lo que quiero es que mis amigas y amigos de los medios nos ayuden a decirle a la población que se cuide, no solamente a decir, ¿y qué está haciendo el gobierno? Lo están haciendo muchos, no debo de ser injusto, pero la petición es para todas y para todos. Nadie puede quedar bien con esto, nadie puede ser ganón o tener éxito cuando se está muriendo la gente. Nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a llegar a 2.612 muertos en el Estado. Y vaya que somos de los estados que hemos podido contener y administrar en la medida de nuestras posibilidades, el disparo de los contagios, hemos podido administrar que no se nos sature el sistema hospitalario, pero si la gente no nos ayuda no lo vamos a poder mantener mucho porque andan ya muy relajados, ya se nos pasó como que perdimos el miedo y entonces ya lo que sea y mucha esperanza de que ahí viene la vacuna, pero la vacuna quién sabe cuando llegue y no va a estar al alcance de todas y todos pronto. Entonces eso, quitarlo de nuestra agenda de que al cabo ya va a haber vacuna, no hay vacuna y no hay medicina. Por eso la necesidad de aplicarnos en las medidas sanitarias que emite la Autoridad de Salud.